La red de acción sostenible nació hace un año, son más de 30 jóvenes que la conforman y se dedican a mantener informadas a las familias para que éstas hagan buen uso del agua. Esto como parte de los trabajos en celebración al Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo. El agua mejorada comprende tres aspectos principales, el primero es el acceso al agua potable a través de un sistema que esté llegando hasta los hogares, el segundo tema es la disponibilidad, cuánto tiempo tienen las personas acceso al agua potable y el tercero es la calidad del agua si ésta cumple con los parámetros establecidos por las normas de calidad de agua para consumo humano. Esta red con la emergencia del coronavirus también orienta a las familias sobre el buen cuido de la higiene. Muchas veces el almacenamiento del agua se da en recipientes que están contaminados, aunque la fuente esté un poco limpia, al momento de llegar al almacenamiento esta puede ser contaminada. Entonces lo que hacemos nosotros es brindar información a la población de las zonas rurales para que ellos puedan tener, cuáles son las medidas que ellos pueden tener para no contaminar esta agua y de esta manera no sufrir enfermedades tanto bacteriales como virales. Actualmente trabajan en Santa María de Pantasma, Ginotega y en las comunidades de la Reserva Indio Maíz, Río San Juan, con el fin que todas las familias, habitantes de las zonas rurales estén bien informadas sobre el uso racional del agua. Amelia Calderón, TV Noticias.